Mirad No, ahora Que no Es que soy muy rápida para esas cosas Vosotros como guardaros las manos y guardaros la mesa lo hacéis todo A mi no me manches Tío, pero si hay una aquí y otra aquí Ya, pero una más No Si por cada hoja que que dibujaras te estuvieras fumando un porro hijo estarías muerto Se nos ha puesto la gorra hoy Mirad Gallego Mirad Gallego Alba No, es que por eso está uno y todo Ah, que está con el iPod Achos Jesús Se dice gracias, eh yo no sé en Galicia, pero en Madrid sí que en Madrid se dice gracias ¿Cuándo se dice Jesús? ¿Cuándo se dice Jesús? Sí, dos veces ¿Ves? Si no se lo dices no son temas Olfer está ahí puesto, eh? No se va por nota Si pusiera nota por cada clase Buah Estamos de menos 20 Todos Les, estás tardando mucho Albita Albita Que te acabamos enfocando, eh Como sigas Ahí va, mira Alba Mira Alba Alba Pero que me vas a romper el objetivo Es mío Es mío Son las pilas Alba De Sí Es como que clavas el 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 Ellos Un Un saludo, un beso, un striptease.